¡Hola! ¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que lo estéis pasando bien y, bueno, ¿cómo vais con el WoW? Yo, personalmente, últimamente estoy bastante disperso por lo que es Cataclásic. No hay mucho más que hacer que raidear y poco más. El retail está bastante mal, por otro lado, según he escuchado y todo lo que se ha montado con el vídeo de chocas y demás. Tampoco voy a entrar un poco en el retail porque no tiene sentido. No lo juego, no me gusta y, bueno, pero sí que he escuchado que está bastante mal. En este vídeo, bueno, pues es un vídeo como lo que os gusta, ¿no? Para hablar tranquilamente, charlar y debatir lo que está ocurriendo en la comunidad, en el WoW en general y, bueno, sacar nuestros puntos de vista y tener una especie de debate por ahí por los comentarios. ¿Por qué la gente está pidiendo un fresh de TBC? Bueno, vamos al vídeo. Para los que no estéis al tanto, en la comunidad está surgiendo un movimiento cada vez más fuerte, con una colecta de firmas para que Blizzard saque un servidor fresh de TBC. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, vamos a ir por partes. Season of Discovery no ha resultado ser algo muy agradable para la gente que quería jugar a Classic o tener una experiencia divertida de Classic, ya que se parece más a Cata en Vanilla o a Wotelka en Vanilla si me lo queréis comprar así, y a Vanilla en sí. No dejaron los servidores de Wotelka era, ni de TBC era. Además, en Cataclings estamos muy parados Raylogueando, y no es una experiencia Classic, seamos sinceros. A mí me está gustando mucho Cata, me está encantando, la Ray, todo, y me parece una expansión bastante buena, pero está claro que no es Classic. Por lo que a la comunidad que quiere jugar Classic tal cual, no le quedan alternativas, tan solo el Classic era, pero seamos sinceros también, a nadie le gusta entrar en un server con una economía ya establecida, con gente equipada en las ramas, con un mogollón de alters, y además sin gente de nivel bajo para poder hacer mazmorras y conseguir previsas, lo que se hace bastante, bastante tedioso. Además de eso, no vas a poder hacer un progreso normal en una guild, directamente te van a equipar súper rápido para meterte en las ramas o en AK-40, y Moltencore y Blaugleir prácticamente no lo vas a ver. Por todo esto, la gente está dividiéndose en varios juegos y MMOs de la competencia al ver que Blizzard no hace caso. Y bueno, pues, ¿en qué no hace caso Blizzard? En sacar un Fresh, tanto de Wotelka como de TBC, ¿vale? Como de Classic también, ¿vale? Hay mucha gente que quiere jugar Classic y no le gusta Lera, por lo que hemos hablado antes. Así que bueno, vamos a centrarnos en TBC, porque es el movimiento más gordo que está viendo últimamente. Y por esto, han sacado varios posts en Reddit, están reuniendo firmas para poder hacer realidad un servidor Fresh de TBC Classic. No SodTBC, sino TBC tal cual. Os dejaré los enlaces en la descripción por si queréis pasar por ahí, apoyar y, bueno, pues también firmarlo vosotros si os apetece. Esta corriente está siendo apoyada por los streamers norteamericanos más grandes, como Metagoblin, entre otros. Ya sabéis que la comunidad americana es la que más fuerza tiene en estos temas, así que veremos qué sucede, porque desde la comunidad hispana u otras comunidades no se puede hacer prácticamente nada, ya lo hemos visto anteriormente. Así que si los americanos tiran para adelante con esto, posiblemente tengamos un servidor de TBC. Pero es tan grave como parece, la población de Classic sigue estando bien. Bueno, como podéis apreciar, estamos en The Thenson Go Classic. Y esto se debe a que el único contenido actual que tiene algo de miga es Season of Discovery. Y muchos de nosotros ni lo estamos jugando porque no nos llama. Esto quiere decir que SodT está mal, no necesariamente, tan solo que no es Classic como tal. Por lo que la gente que quiere Classic no les llama al SodT, no les llama un Classic en el que tengamos habilidades de Cataclimbs, en el que el PvP sea de la manera que es en SodT, no les mola, quieren un Classic tal cual. Entonces ahora la pregunta, troncal, ¿no?, de este vídeo. ¿Creo que TBC puede ser una expansión jugada si sacan un fresh? Mi opinión es que TBC fue una expansión que no supimos apreciar, ¿vale? Que más tarde nos hemos dado cuenta de lo buena que es. Tenemos Karazhan en primera fase, una raid impresionante y de mis preferidas además, muy divertida. Y además es de 10, que se monta muy fácil. Tenemos las heroicas que son muy, muy difíciles, ¿vale? Dificultad real, ¿vale? Es una heroica como Dios manda, que te matan los bichos, que hay que estar pendientes, que hay que hacer CCs. En fin, una heroica. Todo el mundo que haya jugado a TBC lo sabrá, que las heroicas de TBC eran bastante, bastante jodidas. Además de eso, eran muy completas, ¿vale? Y me gustan bastante. En fase 2, además, tenemos SSC y TK, dos raids bastante complejas, en las que muchas guild dropearon porque no eran capaces de tirar los bosses. O sea, es una expansión bastante difícil también en cuanto es lo de PvE, ¿vale? Que eso a mucha gente le gusta. No es una expansión de vanilla de reventar piñatas en Moltencore, ¿vale? Tiene bosses bastante difíciles como Lady Bass, Kael'tas, en fin. Y además que eran bastante completas también. Tanto los pulls, me acuerdo, en TK que eran más difíciles los pulls que algunos bosses. Y era, pues, bastante desafiante. Con lo cual, pues, requería cierta habilidad, ¿no? Sobre todo de composición de raids, etc. Además de eso, las profesiones son muy importantes. Recordar peletería, recordar tailoring. Son muy importantes las profesiones de raid. O sea, una cosa que no es como vanilla, que las profesiones solamente valen ingeniería y ya está. Es una vuelta de tuerca a lo bueno que tiene Classic, pero sin pasarse demasiado, ¿vale? No sé si me estáis entendiendo. Además de eso, tenemos en fase 3, Templo Oscuro y Montellal. Dos raids icónicas, con Illidan y Archimonde, de protagonistas para terminar cerrando con Sunwell. Que a mi parecer es la raid más difícil de las tres expansiones clásicas. Yo, por ejemplo, en el TBC que hubo en el 2020 o por ahí, el TBC Classic más reciente, yo no pude tirar Sunwell, por ejemplo. Y es una cosa que si sacasen un fresh me gustaría bastante tirar. En resumen, tenemos una expansión con un balance de dificultad y versión muy bien distribuido. Además, meten las arenas también, para los que os gustan hacer arenas. El PvP evoluciona desde vanilla, pero no tanto. Es un PvP más parecido al de vanilla que al de Wotelka. Así que es un PvP que también me gusta bastante. Aunque haya monturas voladoras, sí que es verdad que el mundo se siente con mucho más PvP. Cuando ibas a por minas a la primera zona o cuando ibas a por las teropiñas en el bosque de Terokar, había bastante PvP. Y es una expansión que me gusta bastante. Así que bueno, como ya he dicho, en resumen, que me estoy yendo un poco por las ramas. Es el balance perfecto entre dificultad y versión. Las clases ya no son unibotones, quitando el Hunter y yo que sé, alguna más por ahí. Pero son clases ya bastante más completas que las que tenemos en vanilla. Se vuelven más dinámicas. Y a mi parecer, TBC es una expansión top. Si no la pongo en el top 1 es porque en el top 1 va Classic para mí. Pero sí que es verdad que a la misma, hoy por hoy, me apetece más TBC que Classic. Por todo lo que os he dicho antes. Por lo que si me preguntan, diría que tendría mucho éxito y sería muy jugada por la comunidad TBC. Rotundamente sí. ¿Qué pensáis vosotros sobre TBC? ¿Os gustó? ¿Os parece buena idea sacar un fresh de TBC a estas alturas? Bueno, dejadme todas vuestras opiniones por los comentarios que los estaré viendo y estaré respondiéndoos también. Me gustaría que este vídeo sirviese para que, por una parte, tuvieses la información de que esto está ocurriendo. De que la comunidad, sobre todo norteamericana, esto está ocurriendo. Lo de TBC, fresh y todo esto. Y por otro lado, para que tuviésemos también una charla abajo en los comentarios. Y pudiésemos ver cuánta gente le gusta TBC, qué os pareció TBC en su día, si os molaría, si no os molaría. Si por otra parte estáis jugando a Sod y os están cantando. ¿A qué estáis jugando vosotros? Si, si, tenéis la misma impresión de la que tengo yo. Que Classic últimamente está un poquito muerto. O sea, simplemente tenemos Kata para re-loguear. ¿Quién le gusta el Sod? ¿Tiene el Sod? Pero si no te gusta nada más que Kata y estar re-logueando en Kata, como es mi caso. No hay mucha cosa que hacer en el WoW ahora mismo. Sobre todo hablando de Classic. Porque encima, el Retail está muy mal por lo que he escuchado por ahí. Así que bueno, no sé la situación del WoW ahora mismo. Así que por eso hago este vídeo y me gustaría veros lo que opináis por los comentarios y todo eso. Así que no voy a dar más la chapa. Un saludo a todos, nos vemos en el siguiente vídeo o directo. Chao, 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 chao.